Where don't you Fight Tiempo Clip en dos que ya para nada crecen Simplemente el camarada merece Va para la cana Simplemente la canoa, las granadas Te explotan, ves que es el estilo que te marco Te aplasto, son niñatos, ya ves como son insectos Erectos, simplemente yo sueno perfecto ¿Has visto? ¿Cómo suelto yo todo esto? ¡Cambio! Mira al cabrón del Tony siempre con estilo No pueden competir conmigo siempre en el vinilo Hablar de canoa, tu mamá lo que al veloa Y competir conmigo como tirarse por las cataratas del Nilo Mira al cabrón del Tony siempre ya te calla No pueden competir conmigo siempre en la batalla Entonces callo, callo, tú sabes que siempre ya te gano Y en esta mierda cabrón te reparto ya te calla ¡Cambio! ¿Dónde es el estilo? No jugo solamente la farrafada Estilo que no vale para nada Lo mío yo me centro en rubias operadas Y los dios tontos notas en las gordas con las papadas Solamente sobra, el estilo te cobra, te ataca No puedes contar, el estilo se saca Lo mío es fresco, por ti no parezco Solamente me cago en tus muertos y no dices nada ¡Cambio! Dice farrafada Tú quieres ganar, no me ganas para nada Tú quieres ganar, no tienes estilo Por mucho que digas, por mucho que grites No dices una puta mierda Los chavales dicen como yo, traigo el estilo hip-hop ¿Cómo quieres mantener el ritmo? ¿Cómo quieres hacerlo como yo? Hoy quieres hacerlo a doble tiempo Talento tengo, y eres un mierda Azul eres un intento ¡Cambio! Que es un mierda si tú no aciertas Mientras Javi solamente ves que ya te desconciertas Ey, ya ves si te asimilo el Nilo Conta a mí, ni lo intentes si quieres conservar las piernas Así es como un pan, ya ves cabonazo Solo el tap, puedes soltar para revoltar Simplemente no puedes ya hacer nada Javi, ahora mismo ya te podrá deportar ¿Cómo? Mira al cabrón del Tony siempre con excelencia No pueden competir con mí, tengo más experiencia Tú dices que te fijas en rubias operadas ¡Qué pena! Yo mi novia me dijo mejores inteligencias Mira al cabrón del Tony siempre ya te achanta No pueden competir conmigo siempre en la batalla Ya te callan esto Vengo sin texto, vengo en el pretexto, doble tempo Y en esta mierda tú te callas Yo solamente tengo flow que viene Tal vez solamente vengo el rap para que tú lo entiendes Mi flow solamente flow ya tiene La inteligencia es la tía normal, el tío no tiene Y solamente rap, solamente saco Mientras que solo estoy aco Sigo el aparato, eres un retrasado Es el tío Tony, tal vez se come todo mi... ¡Tiempo! Acabas, acabas, eh Vale, 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 vale Dale, dale, dale El pequeño error ¿Lo has salado? ¿Cómo? Tres, uno, dos, uno ¡Tiempo! Dice, yo fluyo como el Nilo Tú quieres tirarle, pues dilo Está claro que no puedes Hoy quieres venir como yo Soy un Mercedes Habla de que no tienes Lo que no tienes es estilo Quieres tirarle como yo Hazlo el altavoz Lo pezo yo, cabrón Hazlo como Hip Hop, bro ¿Cómo quieres hacerlo? Cuando yo lo hago Tú te callas Si eso es lo que me gusta a mí De las batallas, cabrón ¡Tiempo! Ahora sí, ahora sí Ahora sí Nunca se tiempo que ha estado ¡Hasta pequeña! ¡Jurado! Tres, dos, uno Es muerto No me torto ¿El nombre de la pareja, no me parece? ¿What es lo que me parece? ¿Eh? ¿Mueres sobrevivir ¡Es verdad! ¡Han pasado! ¡SLUEN! ¡Mueres! ¡Selva! ¡Gracias!